En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros, y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que prometiste permanecer en los rectos y sencillos de corazón, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis Toda la tierra hablaba una misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde Oriente encontraron una llanura en la tierra de Cenar, y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros, vamos a preparar ladrillos y a cocerlos al fuego. Y emplearon ladrillos en vez de piedras, y alquitrán en vez de argomasa. Después dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres. Y el Señor dijo, El Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra, y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó el Señor por superficie de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón, de edad en edad. Dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. A vosotros os llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Aleluya, aleluya. En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adultera y pecadora, también el Señor del hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria del Padre entre sus santos ángeles. Y añadió, En verdad os digo que a algunos de los de aquí presentes no gustará la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Ayer vimos a Jesús increpando a San Pedro, que habiendo profesado la mesiandad de Jesús, no acepta el cómo de la salvación de este Mesías, cómo este Mesías nos salva. En los estudios del misterio de Cristo se divide en dos partes, lo que es la ontología, es decir, la identidad de Jesús, quién es Jesús, y lo que es la soteriología, cómo este Jesús nos salva. Pedro profesa quién es Jesús, la ontología, pero no acepta el cómo este Jesús nos salva. Hoy el Señor nos quiere dar una enseñanza, ya no solamente al pequeño grupo de los apóstoles, pero a todos el Evangelio nos dice que llamando a la gente y a sus discípulos, nos quiere una enseñanza a todos sobre este cómo, cómo Jesús nos salva. Ante todo el Señor habla del cielo, nos asegura que hay vida eterna, no tenemos que perderlo de vista. Todo el mensaje ético y moral de nuestro Señor, todo este mensaje no puede ser entendido ni practicado si no tenemos los ojos fijos en la eternidad, si no pensamos en la vida que viene después de esta, no podemos entender ni practicar el mensaje de Cristo. El Señor no es un político que nos promete cosas y te dice vota por mí porque voy a mejorar tus condiciones de vida. Sabemos lo que valen las promesas de los políticos. El Señor es Dios y Él nos promete la verdadera vida, la vida que viene después cuando termine ésta. El Señor es Dios y nos promete esta eternidad. Si hemos perdido la fe en la vida eterna, si hemos perdido la fe en la resurrección, no somos cristianos, somos los más desdichados de los hombres, nos dice San Pablo. Pero alguien dirá, yo no tengo pruebas de esta vida eterna. Es que la tenemos. Tenemos la gran prueba, la prueba... Esa cosa. Tenemos la gran prueba, la cierta, irrefutable, Cristo resucitado, Cristo visto, escuchado, tocado por aquellos que luego dieron su vida para dar testimonio de esta resurrección. Hay vida eterna y tenemos la prueba. Pero para ganar esta vida eterna, para ganar a Jesús, el Evangelio nos dice hoy que tenemos que ser los discípulos. Y una de las características del discípulo de Jesús es cargar con su cruz. El Señor nos dice hoy, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. O sea, si queremos seguir a Jesús, si queremos llegar a esa vida eterna, hay una condición, hay un precio que tenemos que pagar, cargar con nuestras cruces cotidianas. El discípulo de Jesús, el cristiano, no olvida la cruz. No hay cristianismo sin cruz. Eso es un falso cristianismo que nos están vendiendo. El cristianismo va, el discipulado de Jesús va con la carga de la cruz. A veces la cruz será pesada. Pide ayuda. Pide ayuda a Dios que te alivie el peso de esa cruz. Puede ser la cruz de la mala convivencia en el matrimonio, en la vida religiosa. La cruz de la educación de los hijos. La cruz de la enfermedad. Pide ayuda a Dios ese Dios que es el Dios de los milagros, pero también el Dios que aceptó cargar con su cruz. Ese Dios te aliviará. Está siempre ahí para ayudarte. Pide ayuda, Señor. Esta cruz me pesa, Señor. Ayúdame. No huyes de la cruz. Huir de la cruz es tener vergüenza de Cristo. Y ya no es ser discípulo. El discípulo intenta imitar al maestro y nuestro maestro cargó con su cruz hasta el final. Cayó, pero se levantó. Así que cuando te pesa tu cruz pidele ayuda. Y si la cruz si caes pide perdón. Si has pecado pide inmediatamente perdón al Señor. Si has perdido la paciencia en la convivencia pidele perdón. Extiende la mano que estará siempre allí para ayudarte. Señor, esta cruz pesa mucho pero me fío de ti. Dame la fuerza para poder cargarla todos los días de mi vida y así llegaré a esa vida eterna que nos prometes. Que así sea. Oremos al Señor nuestro Dios Él es nuestro refugio por la Santa Iglesia de Dios por el Santo Padre roguemos al Señor Te rogamos óyenos por los enfermos por los que nos piden oraciones por las víctimas de este seísmo en Turquía y Siria roguemos al Señor Te rogamos óyenos por los que se sienten marginados de la sociedad despreciados por el color de su piel por permanecer a otra clase social por su reputación moral para que cuenten siempre con el amor incondicional de Dios roguemos al Señor Te rogamos óyenos por nosotros que hacemos injustamente de incisión de personas que clasificamos y ponemos al margen que rehusamos el trato y condenamos al aislamiento para que seamos imitadores de Cristo y evitemos el escándalo de la división roguemos al Señor Te rogamos óyenos por nuestros bienhechores por los que nos ayudan a mantener este seminario roguemos al Señor Te rogamos óyenos Señor Dios nuestro Tú acoges a todos y no haces excepción de personas escucha nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Bendito sea Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la paz y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Señor Señor que esta oblación nos purifique y nos renueve y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen Tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro Por eso unidos a los coros angélicos te alabamos proclamando llenos de alegría Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memoria así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Carlos Iván de los difuntos de las familias Licona Sainz y Licona Aguayo y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritus daos fraternalmente la paz paz contigo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para salvarme creo Jesús mío que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma pero como ahora no puedo comulgar ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que me aparte de ti Amén que me aparte de ti me aparte de ti Oremos. Alimentados con las delicias del cielo, te pedimos, Señor, que procuremos siempre aquello que nos asegura la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve. Reina y Madre de Misericordia, vida, cruzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los destarrados hijos de Eva. A ti suspiramos, viniendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este despierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh diadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío en ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como valida. Amén. 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 Gracias.